Bueno, rápidamente yo igual agradecerles, soy Cielo Vargas, soy parte igual de esta colectiva, y bueno, solo para invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y sigan nuestro trabajo, como en Instagram estamos como Perspecta.igualdad, y en Twitter o X estamos como Perspecta, Janbajo y J. Para que nos sigan y puedan seguir todo el trabajo que damos, incluimos también algunos talleres, hemos incluido varios, bueno, futuros diplomados, pero si les interesa todo esto del activismo, pues los invitaría a que pudieran seguir este trabajo y de igual manera colaborar para crear un ambiente más sano y sororo dentro de nosotros. Igual, le voy a pasar la palabra a Dalia y muchas gracias por su espera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esperarme, había muchísimo tráfico, de verdad salimos a las 5 de allá, pero había muchísimo tráfico, y bueno, no sé cómo vaya a ser la dinámica, pero yo aquí estoy para lo que quieran, chismecito, sobre todo que es lo que a mí más me gusta, pero también para responder todas sus preguntas. Muchas gracias, muchas gracias Dalia, con la colectiva tenemos pensado hacerte 5 preguntas que tienen que ver con tu trabajo como activista, pero también con tu trabajo como escritora, entonces te vamos a hacer 5 preguntas para que tú vayas colaborando con nosotras, y además vamos a tener un espacio para que las personas del público puedan colaborar. Gracias. Entonces, mira, para iniciar, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, a partir de tu lucha como activista, y desde los diversos espacios en los que contribuyes, nos gustaría que nos platicaras cómo ha sido el activismo, cuándo iniciaste, cómo entraste en este mundo, si tuviste especialmente algún evento que te motivó a incursionar en él, y qué representa para ti ser activista. Bueno, yo empecé a hacer activismo más o menos en 2013, y la razón por la que yo empecé a hacer activismo, pues fueron varias, la principal creo que fue porque en mi familia hubo un caso de feminicidio, y no es que yo no estuviera consciente de que hay violencia en México hacia las mujeres, y que las mujeres son asesinadas, pero creo que cuando te atraviesa un caso, le pones más atención, y más que en sí el que hubiera, el hecho del feminicidio, que desde luego fue una tragedia personal, y que me dolió mucho, fue que a la hora de buscar respuestas a las preguntas que yo tenía, porque como la mayoría de los casos de violencia en México, de violencia feminicida, nosotras como familia teníamos muy poca información, no sabíamos qué pasó, y a la fecha no sabemos, y no tenemos muy claro qué fue lo que sucedió. Y yo quería respuestas, entonces pensé en buscar en la nota roja, que es donde muchas veces los medios de comunicación, pues tienen más información que las familias, porque tienen acceso a filtraciones por parte de las fiscalías. Entonces yo me puse a googlear el caso de mi prima, buscando información de qué podía encontrar sobre ella, y que me diera un poco de claridad de qué había pasado, un poco en medio del shock. ¿Y qué encontré? Pues encontré que mi caso no era único, que aquí es donde se hace realidad la frase de lo personal es político, y que algo que yo pensaba que solamente nos había pasado a nosotras como familia, en realidad era algo que le pasaba a 11 familias todos los días, a 7 familias todos los días, y esto me impactó mucho. Más me impactó darme cuenta quiénes eran los que estaban asesinando a esas mujeres, que eran generalmente hombres, que en algún punto habían dicho, te amo. El darme cuenta que eran los exnovios, los exesposos, los esposos, los familiares cercanos, también me impactó mucho. Pero en ese momento yo decidí empezar a buscar trabajar un proyecto de feminicidio, visibilizarlo a través de la literatura, que así es como surge Perras de Reserva. Pero yo tenía varios trabajos, tenía tres trabajos, cuatro trabajos, trabajaba en un tianguis, trabajaba en un periódico, y no tenía como el tiempo de ponerme a escribir sin un financiamiento para poder escribir sin que se me remunerara. Entonces estuve solicitando becas literarias y no me las daban y no me las daban, las solicité 2012, 2013, 2014, y me rechazaban porque me decían que eso no era literatura, que a nadie le iba a interesar leer de asesinatos de mujeres, que eso se lo dejara a la sociología o se lo dejara a las investigadoras, pero que eso no era un tema literario y que nadie iba a estar interesada, ni interesada, ni interesado en leerme. Yo no quité el dedo del renglón, pero también es que ya me había politizado, ¿no? A mí ese evento fue el goglear y darme cuenta que mataban siete mujeres diarias, once mujeres diarias, fue lo que digamos que me radicalizó y yo quería militar en el feminismo, entonces necesitaba militar en algo, en lo que yo supiera, que tuviera un poco de experiencia, pero también que fuera sencillo de hacer, que yo pudiera hacer desde mi casa mientras trabajaba, sin que me implicara una inversión de recursos adicionales. Y como yo había abortado por ahí de 2005, cuando todavía era ilegal en la Ciudad de México, lo hice con misoprostol y con ayuda de una colectiva feminista, dije pues ya está, voy a militar en el tema del aborto, me informé bien, leí todos los manuales que había disponibles, hice unos manuales, así todos hechizos, porque pues en ese entonces no les sabía manejar bien, ahorita ya los contenidos que hacemos están bien perritos, los de Morras Gelmorras, pero en ese entonces no teníamos a Julia, que es la que hace los contenidos, que es una genia, pero pues yo los hacía ahí todos piteros, pero pues empezaron a viralizar y fue mi primera funa, la primera vez que publiqué el primer manual de aborto, fue mi primera funa, extrañamente no me funaron los providas, esos me amenazan de muerte, de cárcel, de violación, muy providas ellos, amenazarte de muerte, ¿no? Se me hace como wow, no, o sea, qué provida eres. Pero la primera funa fue de feministas, como todas las demás también han sido, a mí siempre me funan feministas, y fue porque me decían que era muy irresponsable compartir información de cómo abortar en casa usando misoprostol, porque aborto sí, pero no así, que aborto sí, pero en el hospital, y que aborto sí, pero con la legitimidad del Estado, entonces yo en ese momento sí era muy radical en mis discursos respecto al aborto y sobre cómo todas las personas deberíamos tener acceso a la información, y yo la seguía liberando y liberando, y me seguían funando y funando, y el proyecto empezó a crecer tanto que a mí se me salió de las manos, o sea, hubo días en los que yo de verdad ya no me daba basto con tantos mensajes, y empecé a incluir a mis amigas para que me ayudaran a responder mensajes, y pues un día decidimos que íbamos a conformar una colectiva, que ahora es Morras y el Morras, y ahora es pues mi trabajo profesional, o sea, yo me dedico profesionalmente a eso, mi vida entera es contestar mensajes de mujeres que quieren abortar, de personas gestantes que quieren abortar, y es lo que pone un plato de comida en mi mesa. El trabajo que hago, pues es redituado, también es político, pero pues también soy un ser humano con necesidades como alimentarme. ¿Y qué pregunta si ya? Dalia, también tenemos esta pregunta, ¿cómo fue tu proceso como escritora, y cómo fue que creaste esta sinergia entre tu desarrollo como activita y como escritora? Pues inicialmente lo que me motivó a querer escribir era precisamente una suerte de artivismo, yo quería usar la literatura como una herramienta de denuncia, como una herramienta literaria, pero también quería que fuera literatura, o sea, quería no usar conceptos, no decir feminicidio de manera explícita, pero que quedara bastante claro a través de la narrativa, a través de contar historias, que es un feminicidio, yo no quería que los textos tampoco fueran panfletarios, o que fueran adoctrinantes, pero que sí las personas después de leerlos, reflexionaran acerca de las violencias que vimos las mujeres. Creo que la mayor dificultad fue, yo tenía perfectamente claro mi proyecto político dentro de la escritura, yo tenía claro que quería que fuera escritura política, tenía claro que quería que fuera accesible para todo mundo, que tuviera ciertos parámetros estéticos, lo difícil fue enfrentarme a la gente que me decía que no, que nadie iba a querer escribir de eso, que escribía muy salvaje, además que necesitaba hacer mis textos más literarios, que les metiera poesía, que hermoseara el texto, que le hacía falta como este trabajo de escritora, ya más como de oficio, de pulir los textos para que fueran verdaderamente literatura, pero pues yo confiaba en lo que yo estaba tratando de hacer, siempre confié, al inicio no, o sea al inicio si yo iba a liberar Perras de Reserva, que en ese momento se llamaba Nuestras Muertas Tienen Nombre, lo iba a liberar en PDF, así porque yo decía, uy nadie lo va a querer publicar, porque a mí todo el mundo me había dicho que nadie lo iba a querer publicar, entonces yo me la creí, dije nadie lo va a querer publicar y nadie lo va a querer leer, lo va a liberar en PDF, a ver si así la gente dice, ay mira lo libero en PDF, hay que leerlo, como ya por tristecilla o lástima, pero cuando leía Selva Almada con Chicas Muertas, dije no, si ella la está rompiendo yo la voy a romper, o sea y le agarré fe a mi trabajo, y fue cuando ya pues la expectativa se me fue hasta el cielo, y ahorita ya la tengo más en el cielo, la verdad o sea y ahorita mi meta, mi horizonte, si les digo me van a decir, tómate tu medicamento señora, ay no se tomó sus pastillas señora, no si me las tomé, desde que soy tan exitosa tomo triple dosis, o sea, pero es eso, de que yo siempre confié, y los resultados si me sorprendieron, porque yo seguía queriendo que fuera literatura, o sea yo quería que fuera literatura, pero la dimensión política, es algo que me sorprendió, ahorita veníamos en el Uber, y le venía enseñando un mensaje que me llegó, de una profesora, de una comunidad rural, que está completamente pues, sí, rodeada de violencia, violencia específicamente, de las organizaciones de multicrimen, es un grupo de niñas y niños, y niñas de sexto de primaria, que leyeron cuatro textos de perras de reserva, y me mandaron una carta, para decirme que me agradecían mucho, que se habían identificado, que pensaron que iban a ser cuentos muy aburridos, y no los querían leer, pero que una vez que empezaron a leer, no pudieron dejar, y me mandaron dibujos de los personajes, y yo no estaba soportando con la belleza de los dibujos, o sea Regina así con sus alas en el cielo, la china así con la metralleta, y yo es que estoy en un conflicto moral, porque por una parte digo, qué bueno que me hayan leído, que hayan sentido que sus historias son importantes, que sus historias sí son tan importantes, que merecen estar en un libro de literatura, pero por otra maestra, están en sexto de primaria, ¿por? O sea de verdad, ¿por qué los puso a leer mis textos? Entonces creo que sí, la dimensión política sí ha sobrepasado mucho, mis expectativas, la literaria yo sí, ya cuando leía Selva, o sea yo, o sea fíjense mi nivel de confianza, que la primera vez que mandé el manuscrito por mi cuenta, lo mandé a Penguin Random House, y me batearon, ahorita se han de arrepentir, cometieron un error y lo saben, bueno para mí, porque yo en sexto piso estoy muy contenta, pero sí cometieron un error, para ellos, ¿qué pregunta sigue? Bueno, primero me quiero presentar contigo Dalia, yo soy Fátima, también formo parte de Perspecta, estoy en nombre de Perspecta, neta muchas gracias, estamos muy felices, muy orgullosas de tu trabajo, y estamos muy, neta muy felices, de que estés aquí compartiendo con nosotras, con nosotros, con nosotres, y también me da un chingo de gusto, que también veo a chavos, o sea, no solamente tienes lectoras, fans, también tienes lectores, gracias, y bueno, la tercera pregunta que tenemos preparada para ti, es, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaste a la hora de escribir, desde el activismo? Y, ¿qué te, bueno, ya nos has dicho, ¿no? que te gusta el chismecito, y también, yo en lo personal, recapitule muchas de las entrevistas que has tenido, con motivo de tus libros, y pues has dicho que muchas de las historias que tú plasmas, pues las escuchaste, ¿no? De que ibas en el camioncito, y ya, el chismecito, pues en este, en el marco de esta idea, ¿qué te motiva a compartir estas historias, las experiencias o vivencias que tú has tenido, o has oído, y plasmarlas narrativamente, en algo, pues que es para la colectividad? No sé si me di a entender con mi pregunta. Sí. Bueno, los retos que tuve al querer hacer, pues un libro que también fuera de cierto modo activismo, pero que siguiera siendo literatura, creo que, o sea, como escritora, creo que fue que no fuera panfletario y adoctrinante, ese fue un reto. Y también de que la violencia estuviera desde la mirada que yo quería, que yo quería que se mirara, porque yo no quería que fuera una mirada totalmente, realmente revictimizante hacia las mujeres, que después de leer el libro dijeras, wey, me quedé súper triste, porque qué mal nos va a las mujeres, cuánto sufrimos, sino que hubiera matices que dijeras, bueno, las mujeres somos muy complejas, y si vivimos situaciones de mucha violencia, pero también podemos ser violentadoras, pero además tenemos momentos de gozo, y las víctimas tenemos derecho a tener momentos de gozo, de esparcimiento, tenemos derecho a recuperarnos después de una agresión, y crea como esta dimensión, como la pintura totalmente completa de lo que es la violencia, y las situaciones que vivimos las mujeres, creo que eso fue muy complejo, porque pues yo venía de estudiar el feminicidio desde las feministas, y desde las teorizaciones que se han hecho del tipo penal feminicidio, del concepto feminicidio, y desprenderme de eso, para poder hacer un libro de literatura, que sí hable de feminicidio, pero que no esté sobre empapado de la terminología feminista, o de la teorización, sobre todo de las partes que a mí me parecían problemáticas, que era como, que sí se replicaba un poco las necropolíticas del Estado, o sea, yo pienso que todas conocemos alguna colectiva feminista, que aplica perfectamente la frase de Leonor Silvestri, de que quien vive de contar muertas no te quiere viva, entonces yo no quería que mi texto fuera eso, o sea, que yo no, que tú lo leyeras, y sí entendieras lo que es el feminicidio, pero que entendieras que también, quien vive de contar muertas no te quiere viva, entonces esto fue como lo más complicado a nivel literario, y a los chismesitos, creo que mi inquietud empezó a surgir, porque mi esposo es muy platicador, creo que él vivió, creció hasta su adolescencia, en uno de los barrios más bravos y más violentos de Aguascalientes, es el primero de su familia en terminar la secundaria, o sea, no les estoy hablando de personas que vienen y cuentan que son las primeras de su familia en terminar la universidad, la maestría o el doctorado, él es el primero en terminar la secundaria, y la hizo en sistema abierto, entonces él, como que su forma de exorcizar toda la violencia que vivió, y todas las cosas de marginación que vio, era platicarme, y él siempre me estaba platicando, que cuando era niño iban unos monjes y nos repartían pan, duro, pero tiraba el paro, y siempre me estaba platicando, y yo lo veía como que tenía mucha necesidad de contarme cosas, y uno de esos días yo estaba así pues escuchándolo, y como que Dios dijo, esta pobre pendeja es mi peor guerrera, y no da una, le voy a dar una pequeña iluminación para ver si se convierte en mi mejor payaso, entonces me iluminó así, y yo de repente vi así como que, así dije, aquí hay un chingo, estamos sentados en una mina de oro, güey, aquí hay literatura, y un chingo, entonces volteo y lo veo, y le digo, oye, y me dice, ¿qué? ¿puedo utilizar esto que me acabas de contar en un texto? Y me dice, el de literatura, de los que tú escribes así de cuento, y le dije, sí, y me dice, pues si te sirve, sí, y luego me dice, pero ¿por qué? y le dije, es que es oro, güey, es literatura pura, nunca he leído algo así como lo que me estás contando, está impresionante, y me dijo, no, pues sí, y ya de ahí agarré de que me puse a reflexionar, que yo en el tianguis, en el autobús, en todos lados yo escuchaba historias que yo decía, güey, aquí hay arte, esto es arte, porque estas historias no son consideradas como arte, porque le suceden a las personas que menos tienen, a estas personas que queremos borrar, a las personas que no queremos escuchar, a las personas que no queremos conocer sus realidades, a no ser que para pornomiseria, para generar más morbo, para sentirnos menos mal con nosotras mismas, y entonces lo que hice fue poner mucha atención, pero lo que sí no hice es tomar una historia completa de alguien, sino elementos que me gustaban, por ejemplo, de la historia de Mariposa de Barrio, yo vi a una niña en el autobús, era una morrita de unos 15 años, 16 años, y se iba peleando con el novio, y era la conversación real, la muchacha le iba diciendo de que, olvídate de tu hijo, a él no le va a hacer falta nada, porque el muchacho ya estaba subiendo fotos con otra, o sea, le estaba terminando, y ya estaba subiendo fotos con otra, pero la forma en que la morrilla, se armó así de ovarios, y le dijo, ¿sabes qué? A chingar a tu madre, ni yo ni mi niño te necesitamos, y me vale, yo le dije, te voy a escribir un cuento hermosa, tú, tú eres una reina, y todo mundo merece conocer tu historia, porque eres una reina, o sea, yo quisiera tener esos ovarios para mandar a la verga, un montón de gente, entonces mandando al padre de tu hijo, güey, al que fuiste a ver al consejo tutelar, güey, no mames, de verdad te mereces un cuento, y así empecé a ver un montón de historias, que decías que esto merece un texto literario, estas historias merecen un texto literario, y en la última, en el nuevo libro, del que está ahí en el Rivera del Duero, sí, y ahí sí fue un poco más que apliqué la de decirle a mi esposo, tú te vas a sentar en esta silla, y te vas a poner a platicarme, todo lo que te acuerdes de tu infancia, de tu adolescencia, lo más detallado posible, quiero que me hables de la atmósfera, güey, de los personajes que te rodeaban, y yo te garantizo que la vamos a romper, y si la rompemos, vamos por mitas de todo, con notario público, si la rompemos, tienes garantizada tu vida de por vida, no vas a volver a trabajar en tu vida, nunca vas a volver a servirle a un blanco un vino, pero entonces échale, y me dije, como que dijo, esta perra está alucinando, ya güey, tómate tu medicamento, te traigo la imipra, mi amor, y yo le dije, hazme caso, y ya tenía notas, que había tomado durante años, de cosas que él me contaba, pero ahí sí fue ponernos más en forma, a trabajar los dos, a decir que si nos sirve, que no nos sirve, y bueno, si ganamos el Rivera del Duero, pues por lo menos 25 mil euros, si nos vamos a embolsar, y pues eso. Pero además creo que me parece muy importante visibilizar la historia, como la que narro en el libro que está en Rivera del Duero, porque en Perlas de Reserva yo hablé de las violencias que vivimos las mujeres, pero en el premio en este, en Medea, lo que a mí me interesaba es visibilizar las violencias que viven los hombres, perdónenme, ya sé que la mitad de aquí se van a pasar a retirar, pero es que neta, es un tema que me empezó a apasionar un día, no sé por qué, quizás porque tengo un novio hombre que ha vivido un montón de violencias, y que yo las vivo junto con él, porque a donde voy me lo chacalean, hay lugares a donde yo no lo puedo dejar ir solo, porque yo le digo, güey, si yo voy a Guadalajara, a mí yo al crimen organizado no les sirvo para nada, güey, pero tú sí, güey, o sea, tú estás fuerte, estás bien placoso, o sea, a ti, o sea, sicario perfecto, yo no te puedo dejar ir a lugares donde hay desapariciones de hombres, aunque parezca gracioso, porque es un riesgo, tú estás en riesgo, estadísticamente estás en más riesgo que yo, entonces como que la convivencia me hizo mi pensar en los hombres, y yo creo que los hombres van a decir, ah, igual que como yo digo de perras de reserva, vivías en una piña debajo del mar, que no sabías que los hombres viven violencia, que la principal causa de muerte de hombres jóvenes en México es por mano armada, pero empecé a investigar, y como que las historias que él había vivido, me servían mucho para visibilizar que detrás de todo niño que está en el crimen organizado, en las organizaciones multicrimen, hay un montón de historias de violencia estructural, que viven y que todas y todos somos cómplices, cuando replicamos el racismo, cuando replicamos el clasismo, incluso cuando replicamos algunos discursos feministas, como que nosotras somos las más oprimidas de todos, o sea, por Dios, yo tengo amigas de que, wey, te quiero mucho, pero tú no eres más oprimida que el señor que te va y te corta los rosales en tu mansión, wey, o sea, no digas mamadas, por favor, claro que has vivido violencia sexista, pero este señor está atravesado por múltiples sistemas de opresión, desde luego tendrá una mujer a su servicio, pero esa no eres tú, mi reina, tú tienes personas a tu servicio, lo tienes a él a tu servicio, entonces empecé como a hacer todas estas reflexiones y me pareció importante además, de cómo la violencia que viven los hombres nos afecta también a nosotras las mujeres, entonces el texto habla de eso, de las violencias que viven los hombres en este país, pero también de cómo esas violencias nos tocan de forma indirecta a nosotras, y otra pregunta, porque lo veo yo aquí, a mí me encanta hablar, ¿se escucha? Sí, no me presento, ¿verdad? No, ya, ya mi amiga personal, va a ir a todas las fiestas de mis lómitos, oye, Dalia, pues mira, ya estabas hablando un poquito acerca de justamente el movimiento feminista y los distintos feminismos que hay y todo esto, ya lo has abordado muy bien en Desde los Zulos y además lo has abordado en entrevistas y en muchas funas que te han dado, ¿no? Entonces, esto es a propósito de todo esto y justamente desde los Zulos, nos gustaría por favor preguntarte, ¿qué crees que hace falta para generar más cohesión y coherencia, sobre todo, en el movimiento específicamente para darle más fuerza, más impulso? A ver, en el feminismo, yo pienso que lo que le hace falta al feminismo es que nos quitemos la idea de que mujeres todas juntas haciendo una revolución, o sea, que de una vez por todas aceptemos que hay temas en los que no vamos a coincidir y que no tenemos por qué coincidir y que no tenemos por qué organizarnos y somos diferentes. Les voy a poner el ejemplo en Morras y el Morras. En Morras y el Morras nunca hemos tenido un conflicto grave porque todas tenemos el mismo piso político, o sea, todas tenemos una postura fija sobre las prisiones que no deberían de existir, tenemos una postura antirracista, tenemos una postura anticlasista, obviamente nuestra postura es totalmente transincluyente y pensamos que el trabajo sexual es trabajo. Entonces, no hay tema, o sea, si se fijan, yo, por ejemplo, yo me dedico a acompañar abortos de tiempo completo, mi compañera Julia se dedica a hacer contenido en redes sociales de tiempo completo, y yo no tengo que como que revisar que haga los contenidos bien porque confío en sus posturas políticas, confío en que ella va a hacer contenido sobre derechos sexuales y reproductivos, que también hable de hombres trans, que no es algo que yo le tenga que decir, que ella va a decir, todos abortamos porque es una postura política que compartimos. Con Sofía yo no me tengo que preocupar por la procuración de recursos, porque sé que todas estamos en armonía, que esto es un trabajo, y que necesitamos pagar la renta, y que ella tiene que estar pilas con la procuración de recursos, con todo lo que es las relaciones públicas, porque tenemos esa misma sintonía. Pero cuando he trabajado en procesos colaborativos, por ejemplo, cuando se quiere hacer una marea verde nacional, discutimos 15 días por el color del pañuelo, a pesar de que ya había un icónico que era el verde. Había quienes lo querían blanco con dorado. O sea, era una cosa así, y en realidad creo que perdemos mucho tiempo tratando de querer organizarnos todas, y no vamos a poder. Creo que lo que tenemos que apostar es a organizarnos en pequeños núcleos, o núcleos medianos o más grandes, pero no a partir de la obligación de estar juntas, sino de agendas, con las personas con las que compartas agenda. Nosotras en Aguascalientes logramos la despenalización del aborto vía Suprema Corte de Justicia, y éramos cinco colectivas. O sea, no necesitamos a toda una, o sea, obviamente influyó que hubiera toda una marea verde, que hubiera una politización, pero las que anduvimos ahí llevando amparos, papeles, y todo éramos cinco. Entonces, creo que se pueden lograr cosas, hasta con dos personas, si están organizadas políticamente, si tienen un piso ético en común, y si tienes una estrategia. Creo que más bien al feminismo nos falta voltear a ver a las estrategias. ¿Qué estrategias vamos a seguir? Ya vimos, por ejemplo, que los amparos, aunque son caros, funcionan. Entonces, creo que es algo a lo que deberíamos ir apostando más. Ya vimos que hay otras cosas que no funcionan tanto, como querer resolver todo por lo penal, y querer hacer delitos de todo, incluyendo de, por ejemplo, una vez leí a una vieja ridícula, que tuiteó que la infidelidad debería ser un delito. Y yo, güey, es que eso es algo, o sea, si está gacho que te ponga en el cuerno, obviamente se siente culero y todo, pero no lo que te afecte emocionalmente tendrá que ser un delito, güey. O sea, no mames, eso lo puedes trabajar en terapia. De hecho, deberías trabajarlo en terapia, pero porque se va a convertir un delito. Y ya si quieren una razón feminista es que todo tipo penal va a terminar perjudicando a las mujeres, ya sea de forma directa que tengamos mujeres en prisión por feminicidio o por infidelidad o por lo que sea, que las mujeres son las que sostienen al sistema penitenciario. Si tú metes a un hombre a la cárcel, las que van a sostener a ese hombre son mujeres, su hermana, su esposa, todas esas mujeres simplemente vayan un día a una prisión y ven afuera un día de visitas. Las que están ahí son mujeres. Les pregúntenles cuánto dinero gastan, cuánto tiempo gastan en sostener a su persona privada de su libertad. Entonces el sistema, pues resolverlo todo desde lo penal nunca ha funcionado. Entonces creo que más que olvidarnos de hay que organizarnos. Entonces hay gente con las feministas con las que no quiero trabajar. Con lo único que siento cuando las veo, honestamente, perdón, acá voy a hacer un disclaimer. Sí soy sorora con ellas, porque yo no quiero que las violen, no quiero que las maten. Quiero que puedan abortar de forma libre, gratuita y segura. Pero cuando las veo, lo único que siento es asco por sus posturas políticas. Y cuando las veo, lo único que pienso es chingas a tu madre cada vez que respires. No quiero que te violen, no quiero que te maten, no quiero que vivas violencia. Y quiero que si vives violencia, tengas acceso a la verdad y a la justicia. Pero de todas formas chingas a tu madre. O sea, sí, y es que es eso. Yo no me voy a organizar con mujeres que no, que no incluyen a mis amigas trans, porque para mí, mis amigas trans, pues son mis hermanas, han sido las que han estado conmigo desde que soy una niña. Mi mamá siempre fue una persona que estuvo rodeada de mujeres trans en ese momento. Hace 30 años, te hace ser antravestis, pero para mí era algo normal que me cargaban, me daban el baby. A mí se me hace algo hasta antinatural, ser una persona transfóbica. Y pues yo la transfobia no la, no la voy a tolerar y no voy a querer trabajar con la transfóbica. Que ya se organice con otras transfóbicas. Y así nos peleamos. Ellas proponen unas iniciativas como si fuéramos, no sé, policías y ladrones. Ellas son la policía, definitivamente, porque andan revisando genitales a diestra y siniestra, y nosotras somos los ladrones. Pero sí, o sea, ellas proponen sus iniciativas para prohibir que se reconozca la identidad de las personas trans, y nosotras nos peleamos porque si se reconozca. Entonces creo que hay cosas que no tenemos que disputar como ciertos espacios, dejar que se los queden, y quedarnos con los espacios donde podemos construir desde el gozo colectivo y la afinidad de agendas, y pensar mucho en nuestras estrategias. Perdón, pero es que yo tengo un mes con tos, ya probé todo, o sea, de verdad, la ciencia, o sea, ambroxol, ya, té de abango, las hierbas, mi mamá, lo que pasa es que tú no le tienes confianza a las hierbas, y a ver, dame un té, té de abango, no sé ni qué eucalipto, y no sé qué tanto, no. Y entonces dije, quizás me están haciendo brujería. ¿Me pasé un huevo? Bueno, yo sigo igual, sigo con mucha tos, creo que es un virus, pero, pues ahí vamos. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta que tenemos preparada es desde tu experiencia o toda tu trayectoria, ¿qué consejos le das a tus lectoras o a las personas a quienes inspiras para materializar sus ideales o sus propias luchas y teorizar, o al menos escribir sobre ellas? Ay, ¿qué consejos les doy? Pues yo pienso que sean aferradas, así a lo que sea, pero que sean aferradas, porque si yo no hubiera sido aferrada, pues no estaría aquí platicando con ustedes. Si yo la primera vez que alguien me dijo eso es sociología, yo hubiera hecho caso y me hubiera dedicado a la academia, pero yo me aferré a que si era literatura y me aferré y me aferré y me aferré y ya igual, pues sí resultó que si era literatura. Y a Cata me gustaría bufar porque es mi especialidad, de que, pues es que no lo digo yo, lo dice la nominación del Rivera del Duero, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que lo que escribo no es literatura, ya les demostré que si es literatura, a ver si ya me dejan vender en paz. Porque se enojan porque vendo mucho y me dicen que, como es, vendo mucho no es literatura, ya les traje un premio, pero una nominación a un premio, ya déjenme en paz. Entonces, es eso, ¿no? De que se aferren, se aferren, se aferren, se aferren, se aferren. Y si les dicen que no, ustedes busquen siempre el sí. Porque creo que es más válido, más motivador que nos digan que te aferres a tus metas, a tus objetivos. Así sea que tu objetivo sea ir todos los días al gimnasio, que te aferres a eso, ir todos los días al gimnasio. A que si te dicen que no, que a la primera que te digan que no, digas, ah, no me dijeron que no, ya me voy. Y lo otro es que, a ver, esto ya son consejos como si fueras toda una canción de Edén Muñoz, de consejos gratis, de que pesa más una pala que una pluma, pero sean agradecidas, siempre sean agradecidas con las personas que las ayudaron, que les tiraron paro, con las personas que les ayudaron, pero también sean muy críticas con ese agradecimiento. Porque sucede mucho, sobre todo, que hay personas que te ayudan, pero después te piden una lealtad ciega, y se quieren aprovechar que alguna vez te ayudaron. Ahí se aplica en lo que dicen los dos carnales, que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido, pero también me chingaron y no fue en ratitos. Y finalmente que cuiden mucho donde ponen sus afectos, porque muchas veces ponemos nuestros afectos en lugares, en espacios que no lo merecen, y esto incluye el feminismo. Muchas veces el feminismo lo afectamos mucho, lo hacemos parte como de nuestra personalidad, ya de nuestra esencia, y luego nos pasa que nos cobra caro la factura, porque parece que llegamos a una secta, o parece que ya estamos dentro de una secta. Entonces yo les recomiendo también eso, que cuiden mucho donde ponen sus afectos, y que cuiden que sus afectos siempre estén en lugares donde se procure su salud mental, su bienestar en general, y que sea también de regreso. Y pues no sé, si creo que van a ser preguntas ustedes, yo aquí les respondo todas las que tengan. Sí, pues el objetivo de este encuentro es que pudieras dialogar con todas y todos, entonces también vamos a dar oportunidad a que gente que está aquí con nosotras, nosotros pueda preguntarte algo. Daremos oportunidad a cinco preguntas, al azar, si tienen alguna en particular, adelante. Aquí tengo agua, ahorita. No, gracias, es que solo decía, como que ya quedé como esos perros que ya les dio moquillo, y quedan así. Sí ven que quedan como con tos, entonces ya quedé así. Hola, la he tratado de formular la pregunta todo este ratito, a ver si es posible que salga. Te escucho, y creo que eres una persona súper consciente, y me gustaría saber un consejo que le puedas dar a todos, de qué manera podemos integrar todo este conocimiento, todos estos movimientos, para que no se genere tanta separación, al contrario, que podamos integrar el conocimiento de todos con la intención de unificarnos, porque al final es una idea, el poder como convivir todos, para poder hacer un mundo mejor en general. Ay, gracias. Es que, es una pregunta difícil, porque ayer que veníamos, ayer que veníamos para Ciudad de México, yo venía un poco fastidiada, porque hay gente que es muy estúpida, sobre todo ahora, que viajamos mucho como en avión, y esto, hay personas que, que me miran a mí, a mi esposo, como si no mereciéramos los espacios en los que estamos, o sea, como si no mereciéramos, usar un transporte, que además es colectivo, como el avión, ¿no? Y nos mal miran. Y yo, pues obviamente, a veces, si ando de malas, me peleo, sobre todo si son gente, como que se vea gente blanca, señoras copetonas, me peleo. Si es gente a la que yo considero como mi igual, igual, solamente, no hago nada, no soy tan confrontativa, pero mi esposo me veía fastidiada, y cuando estábamos tomando el Uber, me dice, yo quisiera que viviéramos en un mundo, donde todos fuéramos ponidos, ponis, y que estuvieras rodeada tú solo de ponis, y no tuvieras que enojarte, porque la gente nos ve feo, y todo fuera arcoíris, y colores, y respeto, pero el mundo es culero, y nos tenemos que, básicamente, no aguantar, pero sí adaptar. y pienso yo que, realmente, a donde tenemos que apostarle, es a construir relaciones con personas, con las que tenemos afinidad, no quemar todos los puentes, porque hay puentes que no tenemos que quemar, pero yo no siento que yo tenga, por qué construir con una señora que me ve feo cuando me subo al avión, porque considera que no soy lo suficientemente digna para compartir un espacio con ella, yo no veo ni siquiera por qué debería de invertir mi tiempo en educarla, porque ella tuvo suficientes privilegios en su vida, se le ven en la piel, en que no tiene desgaste en las manos, en la bolsa que trae, que cuesta lo que mucha gente gana en un año, que tuvo esos privilegios para instruirse, para dejar de ser racista, para dejar de ser clasista, y si no lo ha hecho, es porque no le interesa hacerlo, y si a ella no le interesa hacerlo, a mí tampoco me interesa, pues no me interesa ni convivir con ella, ni hacer ningún tipo de intercambio, eso incluye no educar, pero hay otros espacios, en donde yo creo que sí se puede, donde sí se pueden tejer, pues donde sí se pueden establecer diálogos, por muy diferentes que seamos, yo tengo por ejemplo amistades, que son así todo lo que yo critico, de que malditos blancos, heterosexuales, privilegiados, y yo tengo amigos que son blancos, heterosexuales, muy burgueses, o sea, que sí tienen el dinero, o sea, y que hemos podido construir, porque el trato que me han dado, ha sido desde el respeto, porque, pues no son personas clasistas, ni racistas, como las señoras copetonas del autobús, claro que tienen racismo interiorizado, pero son personas que han usado sus privilegios, para instruirse, para sensibilizarse, y que a pesar de que son, pues mucho tiempo fueron mi antítesis, si podemos construir, y podemos trabajar en proyectos en común, porque sé que no me van a malmirar, que me van a tratar con respeto, que van a respetar mis ideas, y yo trabajo con estas personas, entonces creo que, pues hay que ver a qué le apostamos, y a qué no, por ejemplo, aquí les pregunto, neta, trabajarían con una persona, por ejemplo, provida, o sea, yo no trabajaría con alguien, que me ha deseado la muerte, o que me ha dicho, que no va a parar, hasta que me metan a prisión, porque hubo un tiempo, los providas, y se me pusieron bien intensos, y si me amenazaban, de que, no vamos a parar, hasta verte en prisión, compartieron mi número telefónico, el que uso para dar acompañamientos, me mandaban mensajes, yo por eso, si de mí, en todas mis redes sociales, las tengo muy restringidas, de comentarios, y de mensajes, porque recibía muchas amenazas, de muerte y de violación, o sea, al grado de que mi familia, le daba miedo, de que yo saliera sola en la calle, porque me llegó a pasar, de que una vez estaba yo así, de cuando viajaba al Fonca, esa era una central de autobuses, y llegó un señor a confrontarme, así de que tú eres Dalia, la abortiste, y yo así señor, ¿qué le pasa aquí? qué maldita, te vas a ir al infierno, lo que tú haces está mal, y su lenguaje corporal era muy agresivo, no me tocó ni nada, pero su lenguaje corporal era muy agresivo, y yo le decía, señor, por favor, le pido un paso, voy a tener que llamar a seguridad, porque literal, yo solo estoy esperando un autobús, usted me está agrediendo, ¿no? El señor seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y luego, después de que terminó de darme su letanía, se largó, pero, pues a raíz de esto, mi familia ya no me dejó, o sea, de que, ay, ¿viajas tú sola? No, ya me empezó a acompañar mi esposo, ahora ya no me dicen nada cuando me ven con él, le dicen a él, pero a mí ya no, porque yo sí apliqué la de Chacalón para que me cuide, sí, dije, no, yo sí, sí necesito, soy la persona que se pone en riesgo, sí necesito a alguien que me cuide, pero, ¿cómo, con ese señor, yo qué voy a construir? Nada, yo lo único que quiero es que un montón de gente nos deje en paz, y nos deje construir el mundo que queremos construir, y que no tengamos ni siquiera que voltearles a ver, pero, pues sí, eso de lo que yo les recomendaría es eso, que busquen en qué lugares ponen sus esfuerzos de construir, debatir compromisos no tiene ningún sentido, tratar de que agarren la onda no tiene ningún sentido, pero trabajar a lo mejor con alguna compañera feminista, que tenga posturas similares a las de nosotras, pero tengamos un tema, por ejemplo, del dinero, que tengamos una postura distinta al dinero dentro del activismo, dentro de la filantropía, a lo mejor ahí sí vale la pena que hablemos, que discutamos, que yo le dé mis puntos de por qué yo creo que la filantropía y el activismo son un trabajo, y tienen que ser remunerados, y que ya me dé los suyos de por qué no, y podremos llegar a acuerdos o no, pero eso no vale la pena para romper un puente, porque tenemos posturas políticas en común, estrategias en común, agendas en común, pero sí tampoco desgasten su tiempo queriendo hacer que todo el mundo entienda, este mundo no tiene solución, o sea, nos va a cargar la verga a todos, o sea, perdón por ser muy fatalista, pero pues tenemos una crisis de agua, estamos viendo un genocidio transmitido en vivo, los seres humanos cada día son, o sea, pues ganan tomadores de decisiones como Milley, como Kelly, muy probablemente gane Donald Trump, pues el ascenso de la derecha en Europa está de terror, de terror, entonces, pues el mundo de pronto no tiene cura, no lo vamos a poder componer, pero sí podemos encerrarnos a construir pequeños bunkers de seguridad, pequeños espacios de gozo colectivo, con personas con las que nos sintamos bien, ya bastante basura hay allá afuera, como para que todavía queramos ser mártires de la causa, y sacrificarnos por construir una revolución que no va a pasar, apuesten a construir sus pequeños espacios de seguridad con las personas en las que confían, y en lugares donde puedan estar seguras, yo por ejemplo en una marcha feminista no me siento segura, pero pues para eso tengo Morras Gelmorras, que es un espacio donde sí me siento segura, ese sería mi consejo, perdón por ser esto, yo quisiera de verdad ser como mi esposo me ve, Ya, somos una plaga, no, no se crean, no, no, yo sí me la paso chido ahorita en la vida, sí, ya a lo mejor mañana voy a decirle, ay, ¿por qué no me morí de chiquita? Pero ahorita estoy contenta. ¿Alguna otra pregunta? Va, no sé. Bueno, creo que desde los Zulos ha sido uno de los primeros escritos que me cambió absolutamente la perspectiva en cuanto a escribir. En un principio, por mucho tiempo, en el colegio, en la secundaria creía que escribir en un lugar propio era muy importante. Ahora sé que escribir está por todos lados. Sin embargo, algo que quisiera preguntar es, ¿qué papel juega la rabia cuando escribes? Oye, en mi caso, creo que yo tengo un tema con los sentimientos y es que yo puedo lidiar casi con cualquier sentimiento, hasta el más funesto que ustedes se pueda. O sea, a mí podrían ponerme el cuerno y yo a lo mejor la paso mal, o sea, mi relación 20 años me podría poner el cuerno y yo a lo mejor me pondría mal en ese momento por sentirme traicionada, sentiría rabia y lo quería matar. Igual hasta lo mato en una de esas, no es cierto. No, pero sí me sentiría muy, muy, muy enojada. Pero con la tristeza podría lidiar, pero con la rabia no. O sea, yo puedo lidiar con la tristeza, con el duelo, con la decepción, con todo, con la traición, pero con la rabia no. O sea, a mí me haces enojar y ya, o sea, es un peligro. O sea, a mí sí me tuvieron que la terapia, a mí toda mi terapia psiquiátrica se enfocó en control de mi rabia porque yo sí me enojaba y yo era de que me iban los golpes. O sea, ya llegaba un punto en donde les decía yo ya no puedo, no voy a llorar porque no puedo llorar, pero te voy a romper tu madre, te voy a pegar. Y entonces como me decían que no le podía pegar a la gente y yo solo sentía que la rabia la podía sacar golpeando o rompía cosas. O sea, desmadre un chingo de celulares porque los aventaba así y luego me dio por pegarme ahí, perdón. Bueno, pero ni modo. Quiero ser transparente. Agarraba mi celular y me pegaba a mí misma en la cara con el celular de la rabia que sentía. Entonces la rabia era algo que yo no he aprendido a manejar todavía. Ahorita ya no me pego con el celular porque me costó muy caro y estoy loquilla, pero pendeja, ¿no? Y no me voy a vender 30 mil pesos en la cola por una rabieta. Pero sí me sigue costando mucho trabajo. O sea, yo sí cuando me enojo sí estoy así enrabiada y creo que en los debates si me han visto pelear alguna vez en internet se me nota que empiezo así como muy teórica y llega un punto en que me aprietan algún botón y yo me descontrolo y ya me sale el barrio y ya me pongo acá a cantar letiva a la gente. ¿Y dónde la vamos a topar? ¿Ok? Me rompen a nuestra madre. ¿Ok? Y es algo que le tengo prohibido a mi esposo. O sea, él no se puede bronquear, pero yo sí me la paso bronqueándome con todo el mundo, ¿no? Porque no sé controlar mi rabia. Entonces creo que fue parte esencial de mi escritura. Otra de mi escritura está hecha a través de la rabia. O sea, el texto de Peso Pluma yo le hice rabiosa no porque a mí me guste Peso Pluma sino porque ahí sí me entró el nacionalismo de con mis paisanos, no. Yo podré criticarlo y decir que triunfó por blanco pero no lo vas a venir a decirme tú argentino privilegiado porque ahí sí te vas a topar con pared y en ese momento Peso Pluma va a ser mi barrio y yo lo voy a defender en pelea de cuchillos y hasta donde tope. Entonces, pero porque yo estaba enojada porque dice ¿cómo se atreve ese blanco privilegiado a criticar los corridos? ¿Qué le pasa? Y mi cano es ¿se le puede aplicar un artículo constitucional para que no hable de nuestro país? ¿Qué podemos hacer colectivamente para que hace calle y deje Peso Pluma en paz? Y en el país se dieron cuenta de que había un personaje de esta escena y me mandaron un mensaje de que no quieres escribir sobre Peso Pluma para el país y yo dije sí, sí quiero sí quiero y ahí saqué toda mi furia y la neta sí me iba a poner más furiosa pero como era para el país sí tenía que moderar mi lenguaje porque yo sí le iba a escribir una carta amenazante de odiado mayor chingas a tu madre en México eres odiado colectivamente ni te pares porque te vamos a romper tu madre eres un estúpido así yo eso quería porque estaba enojada y todo si obviamente más groserías me estoy moderando pero para mí toda la literatura está de la rabia y también me empecé a dar cuenta que entre más escribía y dejaba salir mi rabia en la literatura menos ganas de golpear a gente me daban todavía sí si me apaga hay gente que ya me conoce muy bien y que ya saben que ciertos botones yo tengo que me descontrolo y yo sí me pongo así como lady te pito de que no me sigas diciendo nada porque me voy a detonar y que he pensado en entrar a algún tipo de actividad como vi una compa que se fue a donde rompen cosas que te dejan que rompas cosas así ella se puede sacar su furia y dije eso es lo que yo necesito pero de verdad siento que además es bien poderoso escribir desde la rabia sobre todo si eres mujer porque a las mujeres de pronto la rabia es castigada de diversas maneras por ejemplo si eres negra y eres enojona y tienes carácter te van a estereotipar en la mujer negra enojada pero si eres una mujer que no eres racializada entonces te van a vetar de ese enojo y te van a decir que no te puedes enojar porque tienes que ser dulce tienes que ser mesurada las mujeres tenemos que aprender a controlar nuestras emociones entonces la rabia femenina siempre es castigada ya sea desde un estereotipo racista o desde que te privan de ella de sentir rabia entonces yo sí les convoco a que ustedes se dejen ir con la rabia no le peguen a nadie por favor no se peleen con nadie en redes sociales bueno eso sí porque es divertido pero que escriban desde ahí desde la rabia a lo mejor por ustedes mismas para desahogarse y sacar la furia pero también porque cuando a mí personalmente yo detecto cuando un texto esté hecho desde desde ese lugar y son los que a mí más me gustan los que se ve ahí la furia de la autora donde puedes decir esta vieja estaba bien enojada cuando lo escribió y se siente bien es una mirada bien distinta desde desde allá hablando de literatura escribir desde la desde estos sentimientos que se supone que las mujeres no deberían de sentir coloca a los textos desde una mirada bien interesante y que otra cosa quieren preguntar ya está hola Dalia hola yo te conozco soy la chatita ay sí te iba a decir eres mayor sí qué gusto verte igual igual oye ahorita estabas diciendo que el mundo se va a ir a la verga y nos vamos a ir todos a la verga y pues todo bien con eso ojalá sea pronto pero mientras pasa pero también yo pienso que todo amor pues es urgente porque ya nos vamos a ir a la verga entonces todo amor es urgente ¿qué música confidencialidad? hasta que el libro salga se creó un yo creo ¿verdad? no recuerdo pero firme muchas cosas pero como yo confío en mi agencia ellas me mandan y yo firmo pero si me dijeron no puedes hablar del libro dar tantos detalles entonces les creé sus listas de reproducción y digamos que he estado yendo por ejemplo para uno de mis protagonistas que es una mamá ella es típica mamá grupera ¿sabes? o sea esto de que ella oía brindis industria del amor a los Acosta toda esta música de mamá que te levantaba a las 5 de la mañana a limpiar porque ella no iba y ella iba a ser la DJ pero tú ibas a limpiar y que ya empezamos a oír a los temerarios y decían ya valió madre aquí vamos a limpiar esa es como que toda esta música de mamá grupera que yo estoy aunque yo soy mamá de mis lomitos ¿verdad? pero estoy dentro de ese tipo y luego está por otra parte todo lo que son como corridos electro todo lo que es como estas innovaciones que han hecho los morros de mezclar el tecno con los corridos y para el personaje principal toda la lista de reproducción fue de M. Malafé toda la lista de reproducción de ese personaje fue específicamente de él de hecho la neta bien chido el compa porque es que yo no estoy soportando hermanas no estoy soportando porque yo literal lo pasé escuchando seis meses de mi vida en lo que construí el personaje o sea me va a salir en el top de lo más escuchado pero cuando la agencia me dijo usaste muchas letras de canciones les tienes que pedir autorización a todos estos músicos ¿qué hice yo? confié en que yo dije bueno soy popular me tienen que responder soy una escritora famosa me tienen que responder entonces ahí estoy mandándole a Madonna a Karol G a Kazoo a un montón de raperos y entre ellos le mandé a Emeno le mandé un mensaje de hola soy escritora y te vengo a pedir autorización para usar tus frases en uno de mis libros y él fue el único que me respondió o sea el vato me dijo si tienes mi apoyo y luego como que se hundió y se tardó unos días y luego me volvió a mandar un mensaje yo vi que me empezó a seguir y dije no mames wow me está siguiendo alguien a quien llevo escuchando meses que chido pero ya vi que tenía un mensaje de él y yo dije que era un audio además y yo dije me mando un audio y me tardé como así un rato en escucharlo ¿no? porque dije este güey que quiere o quiere pues yo nomás quería la autorización para incluir sus rolas en mi libro pero ahora tengo un audio y yo no sé lidiar con esto loco de hecho así soy cuando Itziar Siga me escribió me tardé un mes en contestarle porque ni siquiera podía abrir su correo o sea yo es así de que me dan si de ahí lo oigo oigo el audio y pues ya me decía que había entrado a mi muro y que le gustó mucho lo que estoy haciendo que si podíamos hablar para como alguna colaboración o algo y yo le dije no pues que sí y hablamos y todo y para la colaboración no acordamos porque yo me puse a contarle mis tragedias yo así aproveché que dije este güey no me va a juzgar puedo contarle todas mis fantasías de todo tipo sobre todo delincuenciales sin que me juzgue y yo no así la neta yo tengo un personaje que es así que yo quisiera que fuera mi amiga para mandar matar dos tres dos tres perros y el morro nada más yo quiero una colaboración en serio no hacerla de psicólogo loca porque pues él trabaja temas de reinserción y le interesó porque con respecto estamos trabajando en Santa ellas están trabajando en Santa Marta y hoy fuimos a Tepepan entonces pues fue muy raro que alguien yo sé que Carol G no me va a responder o Madonna a lo mejor una de esas pues ya le dije a mi agencia me pidieron a ver cómo vamos con los permisos y le dije a mí nada más uno me respondió ustedes les toca buscar los demás ya van a escribir directamente a las disqueras porque te cobran yo no sabía que te cobran y es un dineral y yo no quiero repartir mis regalias con nadie pero eso es lo que estaba escuchando sobre todo el de mamá grupera o sea yo ahorita brindis industria del amor todo lo que son los vuesos a costa mira yo aquí vengo en personaje y pues nada eso sí gracias te quiero yo también te quiero hola Dalia mi nombre es Grisel bueno yo primero quiero decirte que te admiro muchísimo muchas gracias te leí me encantaste yo ya te quiero volver a leer estoy ansiosa por pensé como que me dio la impresión que se iba a presentar hoy tu nuevo libro a lo mejor es como lo que lo que yo quería pero bueno aún así estoy disfrutando mucho escucharte es como leerte y este pues va un poco también la pregunta hacia tus lecturas o sea que es lo que nos puedes recomendar también yo sé que tú para escribir tu vida es tu propia inspiración la vida de tu pareja es tu propia inspiración pero seguramente también tienes algo bueno que recomendarnos para leer para leer bueno yo la recomendación que les doy es que lean autoras vivas contemporáneas o sea mujeres que en este momento necesiten regalías o sea que necesiten promoción a lo mejor ustedes no tienen barro para comprar el libro pero que necesiten una reseña porque la reseña les puede traer a nuevos lectores que apuesten por eso porque hay señores que ya tienen 100 años muertos y que ya hay que dejarlos descansar ya 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 se murieron hace 100 años ya que descansen en paz y hay que leer autoras vivas entonces yo sí les recomiendo que se vayan pues obviamente por Mariana Enríquez que no necesita recomendación por Andrea Abreu por Mónica Ojeda por aquí por las mil ganas que pues ahorita están publicando libros que están sus libros en las mesas de novedades que si le apuesten por autoras vivas y que si van a leer hombres sean hombres trans hombres gays hombres racializados y que pues eviten leer hombres blancos no dije no dije que no los lean dije que lo editen y es mi consejo personal porque luego ya me van a decir dijo que no los leyéramos no 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 yo no dije que no los lean dije que los editen que es distinto y sería eso lo que les recomiendo yo soy predicadora testiga de Jehová de panza de burro entonces yo voy por la vida recomendando panza de burro porque creo que tenemos el mismo trip Andrea y yo de que nosotras pensamos que en los lugares donde nos dijeron que no había literatura nosotras decimos aquí si hay literatura las personas de los contextos rurales también tienen historias que son literatura en la oralidad y en el lenguaje cotidiano que usamos también hay literatura y hay una riqueza enorme lingüística en la forma en la que hablamos y creo que Andrea lo hace muy bien y pues como que compartimos piso político en ese sentido y yo entonces ya la recomiendo a diestra y siniestra pero apuéstenle a eso por ahí hay varios libros que están saliendo incluso yo les recomendaría leer críticamente algunos de escritoras funadas no Carolina Zanin porque aquí a las transfúmicas no las queremos pero sí de algunas autoras transfunadas que leerlas con una perspectiva crítica porque tienen posturas personales muy cuestionables pero creo que también esa autora es que yo no llamaría a cancelar porque completamente o sea mujeres trans yo no llamaría a cancelar completamente porque si es un triunfo que estén publicando libros en este momento momento ahí a Camila Sosa que es mi inspiración para pelear en Twitter yo me sentía la más vulgar yo decía wey es que soy bien peleonera y es que a veces sí me da la estrellitis ¿saben? a veces sí me da la estrellitis que digo es que yo tan estrella tan diva tan vendedora de libros tan premiada y peleándome con gente y peleándome con gente nada que virienta y en el Twitter me veo mal no 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 y luego la veo a ella pero ella así diciéndoles piojas así de tú eres una maldita pioja y yo mi reina así y hablando lo que yo tanto había querido decir de que he estado trabaja o sea he sido parte de la comunidad gótica de metalera punk he trabajado en call center he trabajado he trabajé en un este lugar donde era como un bar donde había trabajadoras sexuales y yo en ningún lugar había visto de verdad como dijo Camila tanta gente prejuiciosa envidiosa y deseosa del fracaso ajeno como en la literatura o sea yo estoy impactada entonces ella cuando lo dijo dije mi reina yo ya te puse tu veladora al lado del libro de las malas aquí en mi casa yo voy a seguir peleando gracias por inspirarme y te quiero mucho ¿alguna otra pregunta? ¿por ahí? aquí nos vamos a dar hasta mañana de todas formas vamos a dar a una más pero si me siguen en Instagram al ratito pongo una cajita de preguntas y las preguntas que quedaron pendientes se las respondo ahí por Instagram para que pues no se vayan con la duda y ahí ven las historias y sirven que me dan visualizaciones porque soy un monstruo devorador de atención y necesito atención ya soy señor influencer mi esposo pinche culero es que también la gente cree que puede hacerme daño güey pero ese güey es un troll o sea me dice el micro ustedes creen que a mí alguien va a poder hacerme daño si mi esposo me dice el micro si topan quién es el micro es un personaje de sangre por sangre que es güero pero él dice que quizás soy güero pero yo por dentro soy moreno y mi miclito mi micro o sea no pueden hacerme daño yo no tengo a él ahí conmigo y ya me dice señora influencer y yo con señora yo soy una chavita ridículo señora tú que te gusta la ropa lavada así de que apestosísima jabón roma señora tú yo soy una chava y así qué preguntas ella hola hola primero más que nada muchas gracias porque tu libro me rompió la madre güey literal o sea de que había momentos donde ella decía güey parece que el libro me lo está agarrando para pegarme a mí y luego también se lo terminé regalando a varias amigas que cometían los mismos pecados que yo y es como güey ándale véi rómpete la madre como que nos hace falta güey o sea romper nuestras burbujas y mi pregunta va enfocada a eso realmente bueno yo ahorita lo que estoy escribiendo claro que me interesa publicarlo como novela inicio como cuento y me preocupa mucho el lugar desde donde viene entonces es que que tan importante tú crees desde qué fronteras abrir diálogo entonces es como estoy tratando de escribir una historia en donde bueno el lugar donde yo nací es un lugar muy marginado pero a la vez siempre me sentí que yo estaba atravesada por una vitrina entonces a veces sí me preocupa desde desde qué posición tengo derecho a abrir el diálogo entonces es eso principalmente desde mi vitrina qué tanto valdría la pena iniciar historias sobre lo que yo veía que se sentía como está tan cerca de mí pero a la vez no muchas problemáticas sí mira cuando yo doy talleres de escritura yo una de las cosas que les recomiendo uno de los ejercicios que les pongo a hacer es que hagan un ejercicio de introspección en este ejercicio de introspección que hagas primero sí una tu limpiada de la opresión y que ya te cuelgues todas las medallas de la opresión pero luego también que hagas un bingo de los privilegios y que veas qué privilegios has tenido y que ya a partir de eso veas qué lugar ocupas en el mundo en dónde estoy y hagas un análisis de cuál fue tu contexto pero cuál es tu contexto actual y creo que una vez que tú ya tienes muy claro quién eres cuál es tu lugar en el mundo qué heridas tienes cómo te atravesaron ciertas violencias lo que sigue es pensar sinceramente hacer otro ejercicio de introspección de por qué quieres contar lo que quieres contar cuál es tu motivación para contar eso y yo creo que tú ya tienes ahí una mirada o sea a mí me parecería muy interesante escuchar un libro de alguien que hable de cómo vio todas estas situaciones de violencia desde una vitrina o sea a mí me parece que esa mirada es muy interesante o sea que tú hables de cómo las viste pero desde acá y creo que ahí tienes un gran tema y que lo puedes explorar un montón y lo otro también es algo que yo les recomiendo mucho en mis talleres que es que hagan la lectura de dos textos que es el Cat Person que se hizo muy famoso hace algún tiempo que se publicó en el New Yorker y que después lean Cat Person and Me porque creo que nos ayuda a establecer límites éticos desde hasta dónde es válido utilizar una historia que no es nuestra para escribir una historia y sobre la mirada yo les pongo el ejemplo de dos miradas distintas al hablar de temas que no nos atraviesan creo que la mirada es bien importante por un lado pueden hacer algo como Chico Arotes que es solamente porno miseria claramente la gente que lo hizo es gente que es gente rica que nunca ha vivido eso y por otro lado tenemos Ya No Estoy Aquí que también lo hizo gente privilegiada gente rica pero que le sabes que luego en los tenis blancos le dijiste tú te fuiste a meter con esa gente con la gente del barrio a hablar con ellos y que la mirada es mucho más profunda porque si se ve la violencia que se vive en el barrio no lo romantiza pero también se ve que hay expresiones como el baile como la identidad entonces creo que a la hora de discutir si podemos hablar o no nos quedaríamos aquí toda la noche creo que ahí lo importante es la mirada desde dónde vas a mirar y si tú vas a usar un tema que no te atraviesa para ser un Chico Arotes pues mejor escribe de otra cosa pero si te crees con las herramientas suficientes para hacer algo como Ya No Estoy Aquí entonces sí puedes centrarle sin tanta culpa y sería eso pero neta consideralo desde la vitrina porque creo que si lo exploras tienes un tema y creo que es algo que no se ha explorado tanto hay un cuento de Daniela Castrileo que viene en su cuento de Piñen creo que es el primero que trata sobre la violencia en un barrio pero lo está contando un personaje testigo que no es parte no está viviendo esa violencia pero ella está viendo toda esa violencia desde su contexto entonces creo que a lo mejor te puede dar te puede desbloquear las ideas sobre hacia donde quieres conducir tu proceso literario no gracias a ti y sería eso creo que ahora vamos a firmar al ratito les pongo la cajita de comentarios antes de que se vayan déjenles tomar una foto para la legoteca gracias